bienvenidos a el diario de un clarinetista tu vídeo favorito o tu futuro vídeo favorito hoy vamos a hablar de una de las preguntas de las primeras de hecho la primera pregunta que me han hecho me la ha hecho un tan oscar y me pregunta qué es lo que haces cuando vas a empezar a tocar el clarinete personalmente a mí me encanta hacer rutinas si queréis que hable de rutinas podemos hacer un vídeo aparte este vídeo sólo voy a hablar de lo que yo entonces yo lo que siempre tengo muy en cuenta es para qué voy a estudiar si estoy estudiando para una audición para un concierto para depende de lo que sea yo me hago una rutina específica para esa cosa si yo estoy ahora mismo digamos que yo estoy preparando un concierto para la semana que viene actualmente está haciendo entonces yo tengo equis repertorio tengo dos o tres piezas pues yo las escucho y digo vale esto es lo más difícil esto es más articulación es más negato entonces yo tengo mi rutina general que siempre es lo que hago decir los ejercicios ejercicios de quintas ejercicios de notas largas ejercicios de articulación ejercicios de mecanismo son los básicos y luego depende si hay algún pasaje hay algún trocito de alguna de esas piezas que tengo que tocar que es más difícil entonces pues lo cojo lo escucho qué es lo que tengo a ver pues aquí voy con la orquesta aquí es más sonó aquí es una cadencia aquí tengo pues que ir con la viola que pues a veces te voy a ir con la viola entonces depende de lo que tenga que hacer pues me centro en esa parte si es más difícil si es de respiración a lo mejor tengo que escribir las respiraciones depende de lo que sea pero básicamente yo tengo una rutina para prepararme con lo que hago entonces yo haría tres cosas la primera cosa es saber para qué estoy estudiando que esto yo creo que es lo más importante para qué estoy estudiando significa es para una audición es para un concurso dentro de seis meses es para el concierto que tengo mañana para la audición del colegio que tengo dentro de dos semanas para lo que sea entonces eso para mí sería el punto uno lo más importante luego punto 2 es si es para seis meses pues me tengo que hacer una rutina o plan para seis meses es decir ahora empiezo con piezas separó partes de piezas movimientos pasajes más difíciles es su segunda parte la tercera parte es una vez está hecha y está escrita la rutina yo lo que haría es empezar y seguir paso por paso lo que he escrito después si es para una rutina por una semana pues no no mucho tampoco que hacer pero si es una rutina para seis meses yo cada semana revisó una rutina ahí pues esto me funciona mejor estoy mejorando digamos que voy a tocar el nielsen dentro de seis meses para un concurso entonces si ya si no lo conozco me pongo a trabajar y se paró por cadencia se paró por páginas se paró por trozos más lentos y más virtuosos entonces dentro de dos semanas repito vale qué pasa me pongo delante de la rutina y digo hay esta parte me está costando más de lo que pensaba pues la otra vez ahora tengo que hacer un estudio específico porque esta cadencia es más difícil de lo que pensaba o me está costando más esto vale luego me grabo y escucho qué pasa esto no suena como yo quiero pues más o menos sería una cosa así pero lo he dicho si queréis que hagamos un vídeo sobre la rutina escribirme en los comentarios y podemos hablar de rutina largo y tendido que hay muchas muchas cosas que hablar entonces como conclusión saber para qué estoy estudiando eso es lo más importante saber qué es lo que tengo que hacer para qué estoy estudiando esa cosa para una audición para eso y exactamente qué es lo que quiero sacar de ahí luego segundo paso es saber si es para una semana para tres meses para seis meses para cinco años o para lo que quiero y luego la tercera es seguir la raza tabla que muchas veces escribimos cosas o queremos hacer cosas y luego no nos unimos pues esos tres pasos para mí serían los más importantes y ahora dime tú hacer rutinas como te preparas escribirme cosas nos vemos pronto y